Que mi sonrisa está ensayada al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que ni en el palo Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Este lejos de ti me asusta Y sigues clavadito Me ves bien con ella, a mí no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y vos, realidad, te haría el cuando te busco También soy yo el que te llama y no oculto Que mi sonrisa está ensayada al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que ni en el palo Tan clavadito que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que duele Tan clavadito que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Y sigues clavadito que duele